El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, rechazó la aplicación del sistema de captahuellas por inconstitucional y llamó a todos los factores del país a evitar con la protesta pacífica la aplicación de este sistema. El sistema de captahuellas no es otra cosa que decirle a los venezolanos que si quieren comer hoy carne, pues no pueden porque solamente podrán comprar pollo. No es otra cosa que decirle a los venezolanos que van a tener que comprar lo que al gobierno le dé la gana y no lo que ellos tienen derecho a comprar y abastecerse tal cual lo establece la Constitución. El sistema de captahuellas es absolutamente inconstitucional porque en ninguna parte de la Constitución establece que el gobierno decide qué puede consumir y qué no puede consumir los venezolanos. Guanipa informó que en los próximos días darán a conocer acciones concretas para evitar que esta medida pueda ser aplicada al pueblo de Venezuela.